Lo que pasa es que el tema del bandanismo siempre ha existido, ¿verdad? Y es claro que, por ejemplo, son como ocho túneles que están ahorita en toda la autopista sin luz. Entonces eso crea un descontrol a usuarios que por primera vez recorren la autopista y puede haber accidentes, que es lo que ha pasado. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Durango informó que ocho túneles de la supercarretera Durango-Mazatrán no tienen energía eléctrica debido a los constantes actos vandálicos. ¿Hay una fecha para su reparación? Bueno, ya está notificado Capufe para que haga los trabajos de reparación correspondientes. Pero ya tiene más de un año, ¿verdad? Bueno, es que el tema como permanece el vandalismo, ¿verdad? La gente cablea y sigue habiendo deterioro, ¿verdad? Sin embargo, estas notificaciones ya las tiene Capufe. Ángel Sergio Débora Núñez, director del centro SICT, reconoció que esta situación ha generado accidentes. Afirma que ya se dio aviso a Capufe de los hechos. No tenemos ahorita el tema, el estimado, ¿verdad? Porque como son trabajos variables, aquí yo sí también quiero destacar el tema de que hace dos años teníamos entre lo que es el kilómetro 103, el distribuidor de piloncillos que le llaman a las adjuntas, era un tramo totalmente destrozado. Pero insistimos nosotros para que, con evaluaciones técnicas, para que estos tramos se hicieran las reparaciones correspondientes. El año pasado terminaron de hacer reparaciones y han mejorado bastantemente, o sea, una mejoría muy sustancial. Con la edición de Donato, era en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadultado.